Jóvenes, buenos días. El siguiente video lo hago para que ustedes se suscriban a mi canal de YouTube porque allí hay varios videos que ustedes tienen que ver que les van a servir para sus clases de inglés. Lo primero que usted tiene que hacer es escribir en la barra de búsqueda YouTube. Cuando escriba YouTube, le hace clic aquí en buscar. Luego se viene aquí donde dice YouTube. Y le aparece la interfaz de YouTube. Aquí donde dice buscar, usted escribe mi nombre, Libardo Ospino. Libardo Ospino y le da buscar. Cuando le da buscar, le aparece mi canal. Ese soy yo. Usted debe dar clic aquí en la foto. Y debe suscribirse. Usted debe suscribirse. Una vez esté suscrito, usted debe hacer clic aquí donde dice Playlist. Y aquí en Playlist le van a aparecer todas las listas de reproducción que yo tengo. Ahí tengo muchos videos. Usted puede ver las listas que usted quiera. Pero para propósitos del curso de inglés que estamos haciendo, las que ustedes deben ver son estas de aquí. Esta que dice My Students Oral Performance y esta que dice My Students Linguistic Interaction. La primera que usted tiene que ver es esta, My Students Oral Performance, porque aquí en esta lista de reproducción hay 56 videos de estudiantes que están aprendiendo inglés con ustedes y están diciendo cosas muy sencillas en inglés que a ustedes les va a quedar muy fácil aprenderlas. Entonces, por favor, todos se suscriben a mi canal una vez reciban este mensaje y comienzan a ver los videos durante este fin de semana. Chau, chau, chau.